¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que la vida les sonría, no como a Beatriz Paredes, a quien pues está difícil que les sonría en momentos como estos. Quiero contarles de qué escribo mi artículo, El aborto del Frente Amplio. Y le puse este título porque creo que el Frente Amplio por México terminó siendo un aborto. Un aborto ciudadano, un aborto democrático, un aborto de supuesto proceso ejemplar que iba a ser diferente al proceso interno de Morena y que incluso lo iba a superar. Y estamos viendo que no solo no lo superó, sino que terminó siendo un engendro mucho peor que el también cuestionable proceso interno de Morena. Bueno, comienzo por decir que pareciera un principio evidente de cualquier elección, que una vez que tú has establecido las reglas de un proceso, has dicho cómo va a ser una elección determinada, un proceso interno o cualquier elección, pues no cambias las reglas a mitad del juego. No cambias las normas que has establecido una vez que el juego ya comenzó. No, es como si a mitad del partido, de un partido de fútbol quisieras cambiar las reglas del partido. Pues no, ¿verdad? Porque las reglas se establecen desde el principio y los actores juegan conforme a esas reglas. No puedes cambiarlas a contentillo y a conveniencia, porque entonces, pues no son reglas del juego, son cualquier cosa menos reglas. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurrió con la elección de la candidatura del Frente Amplio por México. Exactamente eso es lo que ocurrió. Los frentistas no solo alteraron los tiempos al adelantar cuatro días los resultados de su última encuesta, sino que también alteraron el proceso mismo porque se establecía que había que celebrar una consulta que valdría el 50% del resultado. O sea que lo que tuvimos solo fue el 50% del valor que iba a tener. O sea que lo que tenemos con Xochitl Galvez no es una candidata, sino media candidata. Entonces, esa sola victoria, digamos, que tuvo Xochitl en la encuesta, en la última encuesta, la que dio a conocer el Frente, pues invalida la confiabilidad y la legalidad de la elección como candidata y hace pensar que se hizo todo para imponerla a cualquier precio. Esta decisión, lo sabemos bien, fue tomada por los jerarcas del PRI-PAN-PRD, del PRI-AN-RD, un conjunto de patriarcas que se impusieron, que se pusieron de acuerdo entre sí y terminaron por utilizar a dos mujeres como si fueran sus instrumentos, dejando a una fuera de la jugada y a otra dentro, pero en una decisión que también la somete y una decisión a la que ganó, a la que quedó, y que en última instancia las lastima a ambas. Porque, bueno, a Beatriz evidentemente la lastiman porque la dejaron fuera a la mala en un acto inmerecido, injusto, después de que ella hizo quizás la más consistente y propositiva de las campañas, después de que tuvo un muy buen papel, diría yo, en los debates. Y también que logró, digamos, un buen resultado, un resultado que sorprendió a muchos, a base de trabajo político, trabajo político real en el territorio, no solamente o no simplemente como en otros casos de mercadotecnia y de mucho dinero. Pero también lastima esto a Xochitl, yo creo, la perjudica, porque le quita legitimidad. Porque este desenlace, esta manera en la que llega a obtener la candidatura, la coloca en una sombra de descrédito y de imposición. Porque, bueno, nunca sabremos realmente si habría ganado o no el proceso. Claro, probablemente a la mayor parte de la gente en un par de meses eso ya no le importe y esto termine siendo una anécdota de la que solo nos vamos a acordar, pues los que estamos más inmersos en el acontecer diario, que leemos los periódicos todos los días y que estamos más informados. Tal vez al resto no le importe demasiado en algún momento. Pero, bueno, creo que las encuestas que se dieron a conocer en los medios de comunicación en los días previos al que terminara este proceso del Frente Amplio, pues hay que verlas. Establecían una distancia muy cerrada entre las dos contendientes, entre Xochitl y Beatriz. De hecho, fue gracias a la encuesta telefónica, no a la encuesta domiciliaria, que Xochitl logró aventajar 15 puntos en la medición oficial que hizo el Frente y que dio a conocer al final del proceso. Y en cuanto a la consulta que estaba prevista para el domingo 3, pues no es claro quién estaba en mejores condiciones de ganarla. Y de verdad lo digo porque un dato no menor es que Beatriz Paredes, que en las encuestas aparecía con un nivel de conocimiento muy por encima del de otros contendientes, pues tiene un número de simpatizantes activos muy numeroso. De hecho, de los 450 mil que firmaron para respaldar a Beatriz, al menos 250 mil eran fácilmente identificables y ubicables por el equipo de Beatriz. El equipo de la priista tenía una buena capacidad de movilizar a esa gente para ganar una elección en el terreno. Muy distinta es la situación de Xochitl Galvez, porque sus simpatizantes, pues no están así como tan identificados territorialmente, ella no sabe bien dónde están, cómo ubicarlos, no es una estructura. Están dispersos, son simpatizantes que llegaron hace poco tiempo, que los obtuvo a través de las redes sociales, y en esa medida están lejos de representar un ejército capaz de hacerla ganar una elección. Entonces, y hay un elemento adicional, del que se ha hablado poco, pero siguiendo las reglas con las que fue concebida, digamos, esta contienda, el inesperado crecimiento de Beatriz Paredes, vino a complicar una elección que se veía, digamos, que no se veía tan reñida, porque, creo, porque el comité organizador no previó, por ejemplo, una solución para el caso de que una candidatura ganara la encuesta y otra la consulta. Recordarán ustedes que primero se hacía una encuesta, había un ganador ahí, y luego una consulta, y cada una valía 50%. Pero, ¿qué pasaba si no se previeron escenarios, por ejemplo, de un cierto empate, o de que una ganara la consulta y otra ganara la encuesta? No había una solución clara para eso, y eso anticipaba muchos problemas. Y, por lo visto, este escenario de incertidumbre se comenzó a visualizar en algún momento, y los dirigentes partidistas, junto al grupo de empresarios que financian a Xochitl Galvez, porque ahí hay dinero detrás también, tuvieron miedo de que Beatriz Paredes pudiera ganar. Y es probable también, como señalan algunas fuentes, que desde el año pasado existía un acuerdo entre Alito Moreno y Marco Cortés, donde el PRI, como recordarán ustedes, llevó mano en las candidaturas a gobernador en Coahuila y en el Estado de México, y a cambio, el PAN llevaba mano en la candidatura a la presidencia y a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que parece que se está materializando? Entonces, un posible triunfo de Beatriz, pues, hubiera venido a descuadrar todos esos acuerdos que al final anteceden cualquier voluntad ciudadana. Son los dueños de los partidos los que toman las decisiones. Y fue así como la dupla Alito Moreno-Marco Cortés, pues, no tuvo otra alternativa que imponer una decisión cupular, sin importar ya que no fueran capaces siquiera de disimular su imposición antidemocrática, y sin importarles, obviamente, haber defraudado a más de dos millones de personas que se inscribieron a este proceso y que formarían parte, digamos, o que formaban parte de un proceso supuestamente ciudadano. Triste historia, triste desenlace. Creo que se cometió una grave injusticia con Beatriz Paredes y se cometió una grave injusticia con la gente y yo creo que con México también. Estos partidos que tenemos son una basura, la verdad. Gracias, gracias por seguirme. Seguirme, me pueden buscar en Twitter, arroba Hernán Gómez B, de bueno, en mi página de Facebook, en el canal de Hernán, en YouTube. Tengo el espacio de la visita incómoda, en el canal del Congreso. Estoy lunes, martes y jueves en la octava Radio Centro, tanto en Radio 88.1 FM como en YouTube, donde pueden encontrar mis contenidos en la página de la octava o también en mis propias redes sociales, donde los reproduzco. Y la visita incómoda los jueves por el canal del Congreso. Les decía, y no olvido mencionar MBS, los miércoles donde tenemos una mesa de debate con Juan Ignacio Zavala y los domingos donde me pueden leer en el Universal. Bueno, pues gracias, gracias y que estén muy bien todos ustedes.